David Marcian, realizador de La Mano Invisible. Hablamos de si era posible hacer una mención especial a la película La Mano Invisible de David Marcian que a todos, unánimemente, nos había parecido imprescindible, necesaria e interesante. La mención especial, creo que es muy bien merecida porque David ha realizado un filme extraordinario que habla de los problemas de la vida real de millones de personas en Francia, en España y en todo el mundo. Gracias David por haber realizado este filme. Gracias. Bonsoir, bueno, no esperaba esto, así que, bueno, muchísimas gracias al jurado. No, es ya un regalo, no, el estar aquí, bueno, además eso, en una sala tan espectacular y con tantísima gente. Lo he pasado fenomenal, ha sido una experiencia estupenda venir a Marsella, a Avignon también, que ha estado ayer y esta mañana presentando la película. Bueno, 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 para David, eso ha sido un gran regalo de estar a Marsella. Él es también a Avignon también, ayer, presentando el filme, y este mañana a través de un escolar a Avignon. Para él, eso ha sido una experiencia formidable y ha sido ravi de estar con nosotros. Además, soy muy fan de Feten Feten. Sí, sí, os conozco desde 2011. Así que, bueno, eres el único. Entonces, él conoce el grupo, el dúo Feten Feten, desde 2011. Entonces, un cadorde Feten Feten por David Macián. Gracias. Gracias.